Vamos en vivo a Casa de Gobierno, escuchamos al vocero presidencial. Bueno, en primer lugar, destacar las expectativas sobre el... ¿Todo bien? ¿Seguro? Un poco accidentada hoy la conferencia. Destacar las expectativas, las buenas expectativas sobre el rumbo de la Argentina en virtud del viaje que han tenido el Ministro de Economía, Luis Caputo, el Jefe de Gabinete, Nicolás Poz, entre otros funcionarios, donde se reunieron en las famosas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La subdirectora del Fondo Monetario destacó el avance de las reformas que está llevando adelante la Argentina y el excelente prospecto para la siguiente revisión del programa. En otro orden de cosas, el Subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto a otros funcionarios también del Tesoro, resaltaron la importancia de que Argentina continúe en el sendero de normalización de su economía. Este conjunto de señales positivas es parte de nuestro nuevo posicionamiento en la política y en la economía mundial. La evidencia claramente es contundente. Los países más prósperos son aquellos más abiertos y aquellos que se muestran más dispuestos a comerciar con el resto del mundo. Y no al revés, esta idea de encerrarnos que hemos tenido en la Argentina durante tanto tiempo y tanto daño nos ha hecho a todos. confirmarles hoy, 21 horas en principio, será la cadena nacional que brindará el Presidente de la Nación, Javier Milei. Y por último, y después me abro a preguntas, alguna referencia a tema de universidades, puntualmente a la amenaza de algunos dirigentes políticos universitarios respecto al cierre de, o al posible cierre de algunas universidades, me gustaría sincerar algunos datos que ya ustedes conocen, pero que aparentemente requieren repetirse, el jueves pasado hubo diálogo y hubo un acuerdo, el Gobierno Nacional aumentó el 70% las partidas de gastos de funcionamiento en marzo, habrá otro 70% de ajuste en mayo. Y además se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos, está además decir que el Gobierno, como todo Gobierno Liberal, valora la educación pública, laica y federal, y lo cierto es que esa educación pública fue la que nos hizo en algún momento ser un faro educativo en América, y lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares, como son las universidades, y con la importancia que revisten, sean usadas por los políticos de turno, eso no para beneficio propio, por supuesto, eso no lo vamos a permitir. Hace décadas, por supuesto, que entendemos que la universidad funciona con severos problemas, las facultades están en malas condiciones edilicias, muchas de ellas, los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años, y los índices de terminalidad educativa vienen cayendo, se vienen cayendo a pedazos, vienen cayendo en picada. 6 de cada 10 estudiantes abandonan el primer año, 3 de cada 10 solo son los que terminan en la carrera, y de hecho, bueno, de los sectores vulnerables, son pocos los que logran acceder a la educación universitaria. Y nos seguimos preguntando, ¿por qué algunas autoridades universitarias levantan la voz ahora, y no el año pasado, cuando la inflación fue del 211% y han sufrido, aquel año, año, 2023, tamaño ajuste real en sus partidas? Nosotros no vamos a hacer asignación arbitraria de recursos, eso ya lo dijimos, lo dijimos el 10 de diciembre, no con respecto a las universidades, sino en general con todas las partidas que signifiquen una erogación por parte de todos los contribuyentes, en este caso a las universidades. Este es un gobierno que vino a decir la verdad, en todos los ámbitos, y no va a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios. Con lo que me queda de vos, los escucho a todos. Gracias. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegasi para Infobae. Enganchado con estos números que estabas recién brindando sobre las universidades y la política que está aplicando el Gobierno Nacional, hasta ahora el presupuesto, el presupuesto que se presenta en el Congreso todos los años solamente fue prorrogado para, o sea, el presupuesto 2023 fue prorrogado en 2024. Quería consultarte si se está trabajando en la elaboración de un nuevo presupuesto justamente para, digamos, que no existan esas asimetrías o esos problemas que se vienen arrastrando. Bueno, está claro... Gracias. No, por favor. Está claro que lo que planteás es una necesidad de todos, ¿no? Tener un... Y no solo en términos universitarios, digo, en general, debe haber un presupuesto que sea claro, que sea eficiente, que no tenga déficit y que represente efectivamente las capacidades que tiene el Estado. Es tal vez una obviedad a lo que digo, pero estamos muy desacostumbrados a que efectivamente eso ocurra en la Argentina, así que es responsabilidad de todos trabajar para que efectivamente en algún momento seamos racionales y podamos efectivamente vivir en un país que tenga un presupuesto nacional acorde a sus necesidades, a sus posibilidades y lo que no va a ser nunca más en la Argentina, al menos mientras que nosotros estemos en el gobierno, va a ser un presupuesto deficitario. Así que... Pero de todas maneras, con respecto al reclamo, te repito, nos llama la atención que, habiéndonos puesto de acuerdo la semana pasada, bueno, evidentemente, más allá del reclamo genuino que puedan dar los estudiantes, que es a quienes nosotros nos debemos, nosotros solo nos debemos a los estudiantes y solo nos debemos a los que ingresan a la universidad para salir mejores, para tener un título universitario y para apostar al futuro, nos debemos a ellos, no nos debemos al resto que quiere efectivamente mantener su status quo dentro de una institución tan importante como es una universidad, y más hoy en la República Argentina, con lo tanto que necesitamos la educación. Perdón, la voz me va... La voy perdiendo. Vocero, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, estuvimos cerca ayer. Efectivamente. Muy cerca. Muy cerca. Le quiero preguntar por el tema dietas. Un par de definiciones, siempre guiándome de lo referido a la postura del Presidente y del Gobierno en general. Preguntas rápidas, pero seguramente va a ser una respuesta corta, no hace falta que sea tan extensa. El Presidente estaba al tanto de la discusión que estaba teniendo el Senado en torno a este tema, y si le va a pedir el Presidente la renuncia del Senado de Oliveira, que habilitó en la moción, que se termine aprobando en el recinto, sin diputados va a ocurrir lo mismo, y más netamente con el tema gobierno, con la Casa Rosada, que va a ocurrir con los funcionarios. No hubo aumento de sueldo, pero sí ascensos de rangos y supuestas partidas discrecionales para supuestamente cumplimentar algunos sueldos atrasados. El Presidente, ¿va a congelar los salarios de Ministro Secretario de Estado? Bueno, empiezo por el final, que me parece la parte más interesante, porque, bueno, arrancamos por la primera parte, vamos a ser ordenados una vez en mi vida. Son debates legislativos, y la verdad es que más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con lo que han hecho, estuvo, me parece, que bastante claro que somos parte de la sociedad, que no queremos ver ese tipo de espectáculos bochornosos, y te imaginas que más allá de que no tenemos injerencia en lo que pasa en el Poder Legislativo, bueno, no quita que nos tomamos la libertad de sí poder opinar y decir que nos pareció realmente muy lastimoso para todos, incluso la forma, que me parece que es lo que más molestó. Bueno, los pormenores, la verdad es que no puedo opinar de los pormenores, pero la verdad es que no hay gente de nuestro espacio, y también de otros espacios, que estén a favor de lo que se hizo, de la manera en que se hizo. Nadie está en contra de poder discutir cualquier aumento salarial en cualquier escalafón, en cualquier sector del Estado, pero nos parece realmente que fue absolutamente desatinada la manera en que se lo presentaron a la sociedad. Me parece que rayó lo desagradable y mucho más desagradable, y esto lo hablo porque también han hablado de mí, mucho más desagradable después la forma en la que lo justificaron. Dicho esto, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, cambio de rangos, no lo dijiste, pero entiendo que te referías a la resignación de URs, de unidades retributivas, etcétera. No hubo ningún cambio de nada, hubo tres casos puntuales que salieron en los medios. Aclaro que no tengo hermana, porque una de las cuestiones era que mi hermana tenía un cargo importante en el Estado. Bueno, no tengo hermana, o al menos no la conozco, así que no, eso es fake o es falso, como tantas otras cosas que han dicho de mí. Con respecto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milley, nunca perdió su rango ministerial, desde el 10 de diciembre lo tuvo. Hay que, por favor, cuando se lee el boletín oficial, vean toda la película, lo que no se comprenda, consulten, que nosotros, con la mejor buena voluntad, se lo vamos a explicar. Se volvió a nombrar a Karina Milley, que se le asignaba rango de ministra o de ministro, pero nunca lo había perdido. Fue simplemente cuestiones administrativas que nunca perdió ese rango, por lo tanto nunca se la subió de rango, o se le mejoró el rango, ni se le mejoró el sueldo, ni ninguna de otras pavadas que han dicho. En el caso del secretario Serenellini, efectivamente lo que ocurrió fue que, por un error administrativo, había perdido el cargo, el rango que estuvo en ese gris administrativo durante, creo que, 10 días, una semana, y se le volvió a restituir tal cual lo tenía, o sea que no hubo ningún cambio, y en mi caso particular, efectivamente, yo debí, por temas también estrictos a la tarea, lo dice en el decreto, pero evidentemente tampoco se le ha prestado mucha atención, mi función requiere ser secretario de Estado, cosa que debió haber ocurrido el 10 de diciembre, no ocurrió por temas de la propia dinámica burocrática, que todos saben muy bien que existe, y ocurrió ahora, y tampoco debió ser una novedad absolutamente para nadie. Esa es la... Ah, y con respecto a las UR, parte de la reestructuración que hubo en el Estado, la Secretaría General de la Presidencia tuvo una, por la reestructuración que hemos hecho, especialmente también en el área que a mí me compete, que es el área de comunicación de gobierno, y el área de la vocería, que son las dos áreas que están debajo de mi órbita, cuando se hizo esta reasignación de empleados y de recursos, parte de estos recursos eran las UR que se suman a la cantidad de UR totales. Esto para la gente es muy aburrido porque no se entiende, pero es simplemente proporcional al incremento de empleados que vas a notar faltante de URs en... Esto creo que venían de Jefatura de Gabinete, estas UR, vas a notar que desaparecen las UR de la vieja Secretaría de Comunicación, hoy devenida en Secretaría de Prensa, y que se adicionan por una cuestión de cantidad de recursos a la Secretaría General de la Presidencia. No hay un solo peso de diferencia en el gasto público, y esto también hay que entender, sería bueno que todos informen con propiedad, porque la verdad es que hace una semana que están con este tema, y tuvo buena la pregunta, porque vale la aclaración, pero la verdad es que no hay un solo peso que se modifique en términos de gasto público. Los salarios hoy están congelados. Bueno, eso es una decisión del Presidente de la Nación. Por ahora están congelados. Si mañana va a llover, no lo sé. No lo sé. Hoy está derogado el decreto. Hoy están congelados. Hoy están congelados de manera indeterminada, no sé. Lo que pase mañana no lo sé. Si mañana hay un aumento de salarios, hay otro... Bueno, sí, también, sí. Y sí. Pero me estás hablando de algo que no pasó. Sería contradictorio. Bueno, pero no pasó. No, no hay malestar de los funcionarios. ¿Y por qué va a haber un malestar de los funcionarios? ¿Vos decís que hay malestar de los funcionarios? ¿Vos me ves con malestar? No. Bueno, gracias por la pregunta. Estuvo buena para aclarar la situación. Hola, Manuel. Buen día. Jaime, querido. Jaime Rosenberg. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Te quería consultar, cambiando de tema, el jueves pasado, una delegación de la CONAE, otros miembros del Poder Ejecutivo, visitando la estación aeroespacial que tiene China en Neuquén. Al otro día se hizo otra, digamos, otra visita en una base en Mendoza. Pero fundamentalmente la de China quería, si nos podés contar a qué conclusiones han llegado, si es que han pasado algún informe sobre eso, se habla de un eventual cierre de esa base aeroespacial si se descubre algo extraño, como criticó el embajador de Estados Unidos. Y qué expectativas tienen la Canciller Mondino, estaría viajando a China a fines de esta semana. Bueno, no, no tenemos el informe definitivo, entendemos lo que entendimos siempre. De hecho, creo que lo he contado yo. La expectativa que siempre tuvimos por la información que teníamos era que efectivamente las actividades que había eran de estricto carácter científico. Y entiendo que fue efectivamente lo que ocurrió en la visita o en la inspección. Así que cuando, no sé, cuando tenga el informe definitivo para no hablarte en el aire, no sé a qué se debe tu sonrisa. Igual sos de las personas más simpáticas cuando me hablas por WhatsApp. Me saluda, me despide. Amabilidad total, total. Pero es bueno destacártela, ¿no? No siempre pasa, en general pasa con ustedes, pero Jaime es por demás simpático y agradable. Y con respecto al viaje de Diana Mondino, del cual tampoco tengo la agenda ni los detalles, pero va en línea con seguir nuestras relaciones con el mundo tal como lo veníamos haciendo, sin animosidad contra nada ni contra nadie. Y en virtud de siempre promover las buenas relaciones entre pueblos. Así que, pero supongo que en cualquier momento voy a tener los detalles de la agenda y se los vamos a compartir. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Sofía Rojas para Noticias Argentinas. El lunes pasado usted habló de un rediseño del Plan ENIA, que es un programa que en 5 años redujo en un 50% la tasa de embarazo adolescente. Y además le supuso un ahorro al Estado en materia de asistencia de salud. Por eso quería pedirle mayores detalles de este rediseño, consultarle de cuánto va a ser el presupuesto y bajo qué área funcionará. Y en la misma línea consultarle si el gobierno está en condiciones de garantizar la continuidad del plan. Gracias. Bueno, imaginarás que no traje los detalles como para dártelos. Ahí entiendo un informe sobre ese recorte. Si gustás te lo pasamos a vos y a todos, o lo paso por el grupo de WhatsApp. Ahí la nariz seguramente está anotando lo que estoy diciendo. Y con respecto a los programas que estaban incluidos, no tenemos ninguna perspectiva de que esos planes se corten o que sufran algún tipo de consecuencia por... A ver, entendemos que las provincias los van a continuar y de la misma manera que se vienen haciendo. Así que no vemos absolutamente nada que ocurra con respecto a... Vos me nombraste los primeros mil días, pero hay otros programas dentro que entendemos que no van a tener ningún tipo de corte ni que se va a suspender ningún tipo de asistencia. Bueno, lo que corresponda al gobierno nacional será... Y que no tenga la obligación de transferirlo. Esos programas sí, efectivamente, se van a rediseñar y las provincias se evaluarán con cuál de ellos pretenden seguir, cuáles les son de utilidad y en cuáles efectivamente les es eficiente gastar el dinero. Última pregunta. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo Peralta para Concierto, Litoral y Fénix, Buenos Aires. Quería retomar un poco lo de mi compañero Nicolás sobre el tema de los sueldos, porque claro, acá no es personal el asunto sobre los aumentos que se hayan dado inclusive en el Senado, digo. El tema son las brechas que hay, ¿no? Si un salario mínimo vital y móvil sale 202 mil pesos, 241 mil pesos con bonos los jubilados, la mínima. Potenciar trabajo, 78 mil pesos. Ese es el tema, ¿no? Y después 4, 5, 7 millones funcionarios de Poder Legislativo o Ejecutivo. Ustedes ven hacia adelante, quiero evitar lo de la futurología, porque acá es importante el tema. Ven para adelante y decir, bueno, nosotros vamos a tratar de tirar esta brecha y tenemos un sentido de que en pocos meses o el año que viene, no sé cuándo, estas brechas se van a achicar porque son impresionantes. O sea, cualquier trabajador, cualquiera de nosotros, está muy alejado de los salarios que tienen los legisladores o los funcionarios en general. Y por último, una postilla cortita que puede ser por sí o por no, como decía un candidato. Sobre los deudores UBA, que tanto nos piden, si le podemos hacer la pregunta, si hay alguna decisión tomada, el Presidente ya había dicho algo, que no iban a hacer nada, pero ¿puede haber alguna modificación en eso? ¿Quién es el que decía por sí o por no, Massa? O había un periodista, era Massa. Bueno, no fue tan bien el desenlace. A ver, obviamente las brechas salariales son una realidad, no hay mucho para decir. Y está claro que en la Argentina tenemos un problema de salarios destruidos. De hecho, una de las cosas que me parece que irritó mucho cuando ocurrió el episodio del Senado, fue precisamente la comparación con el que más gana, o con el que supuestamente tiene un salario más elevado, más allá de que falció el dato mío. Yo no gano lo que el señor en cuestión dijo que yo ganaba, pero al margen de eso, así hubiese sido así, que yo creo que dijo que yo ganaba el triple que él o el cuádruple que él. Si eso fuese así, lo que vos decís es muy cierto, digamos, que un legislador se compare con sueldos más altos, justificándose cuando en realidad hay sueldos que, mismo en esta Casa Rosada, digo, que son sueldos que están muy por debajo de ese monto, por supuesto que causa indignación. Y está claro que todos estamos a brecha que de por sí existe hace décadas en la Argentina, décadas. No estoy explicando nada, digamos, estoy simplemente describiendo una situación que se da y que en la Argentina todos debemos cobrar bien. Yo tengo que cobrar bien, vos tenés que cobrar bien, el jubilado tiene que cobrar bien, y está claro que estamos en una economía que en el desguace que han hecho de esta economía, cuando el salario promedio de la economía son 300 dólares. Hablar de brechas es... A ver, es casi te diría un sinsentido, porque obviamente que si vos tenés un salario de 300 dólares, en definitiva vos tenés al trabajador destruido. El presidente siempre pone el ejemplo del año 95, cuando el salario tocó los 1.860 dólares o 70 dólares. Bueno, vos cuando eso efectivamente lo ajustás, lo ajustás por inflación americana, vos te das cuenta que hoy el trabajador, a vos, a mí, nos sacaron el 90% del ingreso en 20 años o en 30 años. Entonces claramente que hay mucho por hacer, pero es algo que no... Es tan obvio que efectivamente vas a tener razón siempre con el planteo que haces. Sí, efectivamente la brecha es enorme y efectivamente hay que trabajar para que todos cobren un sueldo digno y que efectivamente cada uno gane lo que su mérito le permita ganar, y tiene que ser así. Y estamos trabajando para eso, para que dentro de algunos años en la Argentina no tengamos que discutir estas cosas, a ver si vos ganás 300 dólares más que yo, o al revés, y que sea simplemente que todos ganamos lo que para el puesto que tenemos, para la tarea que hacemos, o para la empresa en la que trabajamos, en determinado puesto o labor, ganemos lo que corresponda y lo que efectivamente nos haga tener una vida digna. Es una discusión muy larga igual, la de los salarios, es muy larga y casi te metés en un tema de desigualdad, que es otro tema muy largo, pero sí, efectivamente todos queremos salir de este puesto en el que está, está claro. No, no hay nada, absolutamente nada planteado en esa línea con respecto a modificación en los créditos suba. No, tema que dijo siempre, que digamos, es una postura histórica del Presidente, el tema de los créditos suba. Respetar contratos, es un poco el planteo que hay detrás del tema de la respuesta a los créditos suba. ¿Terminamos? Algo les debía. Sí, está bien, pero las devuelvo cuando... Adelante, adelante, adelante. ¿Sí, usted? Acá, Manuel. Gracias por cumplir la promesa de continuar con las preguntas Honestamente, no es que no se las iba a cumplir, pero se las iba a dar dosificadas en la semana, pero pensé que no me iba a aguantar. Bueno, cualquier sistema va a ser bienvenido. Adelante, adelante. Quería preguntarte por una medida de fuerza que va a llevar adelante la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, el próximo 6 de mayo. Asambleas informativas, corte del servicio de 8 a 11 de la mañana. Esto es por la preocupación en el sector por la implementación del piso del impuesto a las ganancias y por también demora en la homologación de algunas negociaciones paritarias. Esto se suma a la medida de fuerza anunciada por la CGT para el 9 de mayo. Puntualmente quería pedirte una reflexión por las dos cuestiones, sobre todo por el anuncio de la CGT, teniendo en cuenta que se realizó un día después la reunión con el Ministro Francos, en la que pareció que los puentes se habían acercado y al otro día la CGT anunció la medida de fuerza. Bueno, yo ya les había comentado un poco la postura con respecto a la decisión de la CGT de hacer paro. Están en su derecho a hacer paro dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, lo que sea dentro de la ley estamos conformes de que así ocurra. Lo que no ocurra fuera de la ley tomaremos todas las medidas que haya que tomar para que efectivamente eso no pase. Lamentamos enormemente que cada vez que pasan estas cosas, tanto con cuestiones estrictamente de transporte, como cuestiones un poco más generales, que siempre termina afectando a la actividad y al que efectivamente quiere ir a trabajar, quiere movilizarse, quiere llegar a un hospital, la verdad es que nos parece lamentable que le complica en la vida a la gente, pero más allá de eso, quien crea tener dentro de la ley las ganas de efectivamente hacer un paro de actividades, repito, dentro de la ley, nosotros no nos oponemos a eso, podemos no estar de acuerdo, pero no nos oponemos, esperemos que sea dentro de la ley, claro. No, 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 solemos no sorprendernos de nada. ¿Qué tal? Fabián, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Manuel? Vos acabás de decir en la introducción que hubo acuerdo con las universidades para recibir el presupuesto, esto fue desmentido absolutamente por el Consejo Interuniversitario, Nacional, señalaron que fue una propuesta del gobierno, no un acuerdo, y en ese sentido plantearon la necesidad de por supuesto valorar el esfuerzo del gobierno, pero llamaron a un diálogo. En ese sentido quería repreguntarte entonces por qué, tomando en cuenta las declaraciones de los rectores, dijiste que había acuerdo cuando ellos lo desmintieron, o cuál es la razón. Y la otra, hay una duda en el contexto del presidente Javier Milley, preguntarte, porque en líneas generales se sabe, te voy a preguntar, que por ahí es un tema banal, pero muchos se preguntan si efectivamente hay 4 o 5 perros en la Quinta de Olivos, y consultarte esa situación. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, que es, nosotros consideramos que efectivamente existieron las conversaciones, que hubo acuerdo en virtud de los números que les transmití hoy, por supuesto que, lo dije al pasar, pero está buena la pregunta para reiterarlo, nosotros siempre vamos a defender a los alumnos a su derecho a educarse y a su derecho a efectivamente tener un futuro en la Argentina, que es por lo único que estamos acá, por lo único que el 10 de diciembre asumimos, y te diría en lo personal, por la única razón que me sumé a esto fue precisamente para intentar tener una Argentina mejor en el futuro, lo cual transforma la marcha en una marcha incentivada por la política, no que no sea genuina por los alumnos, los alumnos, por supuesto que es súper genuino lo que hacen y súper genuina la marcha, los reclamos que puedan considerar, etc. Lo que no consideramos genuino es que desde un escritorio incentiven a que este tipo de cuestiones ocurran, no de manera natural, sino de una manera, te repito, con cierto incentivo detrás. Con respecto a la cantidad de perros que pueda tener el Presidente Milley, no entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia? No, simplemente porque hay distintas versiones y como se atrasó con el tema de los caniles y la cuestión al resto, pero si es una pregunta que incomoda, si es una pregunta que incomoda... No, no es una pregunta que incomoda. Bueno, esa era nada más, la consulta es esa. Hay un nivel de insistencia, digamos, si el Presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. ¿Y se terminó? ¿Y qué problema hay? ¿Y puede haber cuántos perros el señor Presidente se le ocurra tener? Me descolocaste con la pregunta, la verdad es que me descolocaste absolutamente. Son preciosos encima, son unos animales hermosos, hermosos. ¿Tenemos más preguntas? Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Cómo está bien? Bien, todo bien. Quería consultarte porque hoy se conoció el nuevo cuadro tarifario de trenes para el AMBA y también para servicios de larga distancia. ¿Qué va a pasar con los colectivos? Hay una decisión tomada de poner una pausa respecto a los aumentos de estas tarifas, por ejemplo en el área metropolitana de Buenos Aires, qué puede esperarse en ese sentido, sobre todo porque hay una medida de fuerza en principio anunciada por la UTA también para el jueves y los empresarios dicen, si no hay aumento de tarifas o no hay aumento de compensaciones, nosotros no podemos hacer nada. Gracias. Bueno, a ver, tema repetitivo. Esto, en muchos medios leí que íbamos a retrasar los aumentos y la verdad que no sé de dónde, cuál es la fuente, ni quiero que me la digan, pero digo, no sé bien de dónde sacan esa fuente. Todo el diseño que tenemos hecho, después si el aumento ocurre un mes u otro mes por temas administrativos, por temas de audiencia, por temas de cuestiones que exceden a la voluntad de uno, eso es un tema, pero no, no tenemos ninguna decisión tomada de retrasar a drede determinados aumentos para ver si el impacto inflacionario no está dentro de nuestro plan. Bueno, a ver, la verdad es que entiendo que sí, pero no tengo, me agarraste con el tema que no tengo el último dato, pero entiendo que no hubo ninguna modificación en el planteo que habíamos hecho, pero bueno, eso después la análisis y hay alguna actualización, la verdad es que entiendo que no, pero que todo sigue. Sí, igual, pero a ver, si no ocurre en mayo, que es lo que quiero que quede claro, no es por una decisión a drede de decir, bueno, no, en mayo no lo vamos a hacer, no, es un plan delineado y se va a seguir y después si no es en mayo o en junio, habrá sido por un tema administrativo, por un tema de la propia burocracia, no porque haya una decisión a drede, así que independientemente del mes. Última pregunta. Llegamos. Llegamos. Buen día, vocero. Muchas gracias por la adquisición de las preguntas. Por favor. Fernando Ramírez para parlamentario.com. Hay dos objetivos centrales en el área legislativa que tiene el Presidente Miley, que es la ley de bases y la reforma fiscal ahora, pero condicionó su aprobación para firmar ya casi en un mes el pacto de mayo. Hay expectativas de que sean aprobadas ambas leyes y sigue en pie el pacto de mayo. Y respecto del tema salarial en el Poder Ejecutivo, ya hace un mes yo le pregunté, porque sigue habiendo malestar en áreas del Poder Ejecutivo por los bajos salarios. Ustedes que están normando sobre todo, ¿no están estudiando en el área del Poder Ejecutivo normar el tema de los salarios? Porque, por ejemplo, se dice que hay funcionarios de empresas descentralizadas como YPF que tienen salarios muy altos. Gracias. Bueno, sí. A ver, un poco se lo contaba, creo, a Peralta. Efectivamente hay cuestiones que evidentemente hay que revisar y se irán revisando en tanto y en cuanto los tiempos, la normativa y la propia burocracia la permitan. No todo es tan fácil como parece, ya lo he aclarado en determinadas cuestiones, pero está claro que hay cuestiones que hay que ver, que hay que modificar y que hay que modernizar, hacer más eficiente y hacer más, ¿cómo decirlo, equitativas o justas? Así que eso va a estar siempre en revisión, no hay nada que uno pueda aclarar más allá de que efectivamente es un tema que va a tener permanente revisión. No me acuerdo cuál fue la primera pregunta. Bueno, me lo han preguntado la semana pasada. Nosotros, incluso en la primera ley base, digo, en la primera versión, tuvimos la expectativa de que se apruebe, más allá de que sabíamos que las chances conociendo el espectro político eran bajas, entendemos que hubo una evolución de parte de la política en entender que la ley base no era nuestra, que la ley base era para todos, que tenía un montón de cuestiones que hacían de un futuro mejor para todos, de desregulaciones sobre cosas reguladas que son muy necesarias y seguimos con la misma expectativa de que efectivamente la ley termine siendo ley y no ese desguace que se hizo o que se intentó hacer de la ley en la ley original. Entendemos que estamos en otro escalón, entendemos que algunas cuestiones se han entendido como debían y entendemos que no debe haber inconvenientes para que la ley se apruebe. Ahora, vale la aclaración, si la ley no se aprueba, seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo y seguiremos intentando porque efectivamente dejen de atarle los pies y las manos a los argentinos y que los dejen ser un poco más libres, que me parece no solo lo que necesitamos todos, sino también lo que los argentinos han votado y han elegido no hace mucho tiempo atrás, porque parece que las elecciones pasaron hace un montón de años y fue hace apenas 5 meses y hace 4 meses y un poquitito que estamos gobernando. Así que, a tu pregunta, para redondear mi respuesta, creemos que estamos encaminados, que no debería haber ningún problema para que efectivamente la ley sea una realidad. ¿He terminado? Gracias, ¿eh? Gracias.